Porque estamos en los tiempos malos Si, el demonio está trabajando al 100% Pero esta gente no pone atención Pero si le preguntas de la televisión O de un show, de la novela, de los reportes Todos lo saben Si, pero como no pueden ver tanta injusticia No creas porque estás en este lado Que todo está chido si nos llegan cosas que no sabemos Pero mira, al otro lado del mundo hay hambre Por donde sea, por una maldita guerra Gente muere por donde sea Mira lo que cuesta echarle gasolina a tu carro o a tu camioneta Si a ellos no les importa Si somos amigas Que nos eliminan a cada día Pero esta gente no abre sus ojos Que lo peor no ha pasado Mejor dedica y reza a Dios Que el dinero es necesario Pero no es Dios Si, a veces caemos esclavos Algo falso Alguna otra visión El pinche güero te dice esto A veces hasta nos olvidamos De los verdaderos amigos Y de la familia Si, también Si, pelea por algo Que no te llevas con Dios Ni, o en el pinche Diablo Mad times Mad times Mad times In this life Adiós 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 Gracias.